En el programa de hoy ponemos manos a la obra y nos metemos en un mundo de artesanos vos seguramente sabrás algo del oficio a través de los reconocidos de luthier pero sabes realmente de qué se trata la lutería hoy en entrevistas nos cuentan de este arte leandro lobato e iván blaskovic a ver si yo digo que no quería ser músico te voy a mentir y quizá más de uno se decepcionaría que quería ser el chiquito no tenía ninguna idea no tenía nada definido terminada la secundaria no tenía nada definido y vengo de una generación donde en mi casa tienen un televisor a blanco y negro cero internet no existía playstation no existían un montón de oferta que hoy hay y nuestra playstation en los instrumentos y un diván ahí en la casa tenemos un bandolín el violín el charango los vientos la guitarra todo sin estuche en mi casa había un taller una casa grande con mucho patio y un taller muy grande de herrería y con herramientas de carpintería también y eso era el juguete o sea más allá de los juguetes los juguetes que más los entusiasmaban en las herramientas que no podíamos tocar cuando compraste tu primer violín con la plata de la comunión yo con los subeniles en esa época se estiraba se estiraba una tarjetita vecinos uno por uno y vos le entregabas el souvenir y te daban plata a cambio no sé cuánta sería plata de hoy y me acuerdo que repartí souvenir por todos lados parientes amigos primos y con eso pude comprar una parte del charango y un violín desarmado el viejo nunca nos quiso dejar que nos metamos en el taller siempre quiso que hagamos otra cosa nada que ver con el taller pero bueno fue más fuerte y no le salió no fueron todos para él por suerte sigo jugando con amigos yo cuando cuando era chico primero no imaginé de que podías ser y transformarse mi medio de vida simplemente lo hacía por placer y por gusto ya que me dediqué a algo artístico ya era raro y digamos dentro de la música ahí no en chilecito no hay orquesta no había orquesta no había un ambiente musical donde uno pueda ver dónde aplique dónde iba a aplicar eso que estaba 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 estudiando con los años se transforma mi medio de vida en mi carrera en que ahí empecé a soñar de que se podía vivir de la música y se podía vivir dignamente la música y y empecé a soñar con con pisar los escenarios más importantes y por qué no tocar mis canciones también una vez que los pise sentí que ese colegio de repente te abrió la mirada de nuevo si 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 fue una escuela que se inauguró justo ahí cuando yo estaba empezando la secundaria y si no hubiera sido eso era contador no sé otra no hubiera nunca relacionado no me hubiera relacionado con la música y empecé a soñar con todas estas cosas y mi carrera me sobrepasó me sobrepasó pero absolutamente todos los los sueños las ideas que yo tenía lo que me imaginaba Leandro y Iván tuvieron a alguien o algo que los acercó a la música todos los chicos deberían tener eso porque la música abre la mente permite la creatividad y la expresión quedate que en el próximo bloque ellos te van a contar cómo viven hoy la música la música